En amarillo, donde pone 65 grados, es la temperatura del GPU, tarjeta gráfica. Más abajo, contemplamos la temperatura del CPU, está marcando 71 grados, 74, está con la tapa puesta. En estos momentos, vemos como está a 71 grados, 69, 70, 72, una temperatura alta. En estos momentos, se realiza el cambio y se quita la tapa. Estamos viendo las temperaturas CPU, 62, 63, sin la tapa. 62, 62, vemos como ha habido un margen bastante elevado de temperatura con la tapa y sin la tapa. Estamos hablando de un margen de entre 8 y 11 grados, aproximadamente. Vemos que la temperatura ha bajado sin tener la tapa puesta. Ustedes mismos han visto la comprobación. El método está comprobado científicamente. Han bajado las temperaturas de la GPU y de la CPU. De la GPU han bajado sobre 7, 6 grados, 8 grados. Entre 6 y 8 grados, la tarjeta gráfica y la CPU ha bajado unos 8 y 10 grados. Ha sido una gran diferencia para que tengamos todos en cuenta. A la hora de poner la tapa o quitarla. Vemos como las temperaturas son realmente por debajo. 63 grados, 62, y la tarjeta gráfica y la CPU ha bajado unos 8 grados. 58, 59. Recordaros que si quitáis la tapa del ordenador, se os llenará antes de polvo y tendréis que limpiarla más a menudo. Esto ha sido todo. Os podéis suscribir al canal de Wartekilos. Y también podéis activar las notificaciones. Muchísimas gracias. Y en conclusión, si queréis alargar la temperatura de vuestro PC, tendréis que quitar la tapa. Solamente una tapa, la tapa donde tenemos acceso a la tarjeta gráfica y todos sus componentes. Es opcional quitar las dos tapas. Es opcional. En consecuencia, el consejo es quitar una sola tapa. La tapa donde se... Una vez la quitamos, hallaremos todos los componentes del PC a mano. Refrigerador, tarjetas SD y más componentes. La parte trasera del microprocesador la tendremos tapada para no dañarla. Toda por la parte trasera del PC. Quanto cuantas tiempues estás? Enjoy! Ahora... ¡Suscríbete!